Los chiquititos del jardín materno infantil Señor Sol tuvieron su acto de cierre. El musical de Señor Sol fue el tema elegido para que sus pequeños protagonistas, de 45 días a 3 años, hicieran un recorrido por los temas clásicos de María Elena Walsh, que tanto disfrutamos padres y abuelos y nunca hay que perderlos de vista. Mientras disfruta de estas tiernas y simpáticas imágenes, le contamos que Señor Sol no cierra por vacaciones y marchan a muy buen ritmo los preparativos para la colonia de vacaciones que se inicia el 2 de enero y que ofrece dos horarios, a la mañana de 8 a 12 y por la tarde de 16 a 19.45 horas. Es una propuesta lúdica y de esparcimiento abierta a todos los niñitos, sean o no alumnos del jardín. La novedad de este 2016 fue que ampliaron el horario de atención, pensando en los requerimientos laborales de los padres, en ese sentido las puertas de Señor Sol se abren a las 6.30 y se cierran a las 21 horas. Le recordamos que ya están abiertas las inscripciones para el ciclo 2017, puede visitarlos en 9 de julio a 940, apreciar la comodidad de las salas y los diferentes espacios adaptados a cada edad, conversar con la directora, conocer a las docentes y así interiorizarse de las actividades programadas para el próximo año. Con un deseo especial para estas fiestas de paz y unión en las familias, Señor Sol se despide hasta el próximo año. Lu menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da...